Las cartas de las energías, quizás. A ver. A Insiders. Ay, me gusta, me encanta. Para programas, sí. Me encanta, sí. Me encanta. ¿Hay que decir la fecha de nacimiento? Pero mirá que si digo que se termina, se termina. ¡Ah! 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 ¿Te imaginas que le sale la carta de cansada? Y la verdad es que el programa está cansado. La verdad... Estropeado. No sé si quiero decir nada, pero se terminan los contratos. El programa necesita vacaciones. No, 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 olvídate. Vemos las energías. Me gusta. ¿Hay que decirte algún dato de Insiders? No, no. ¿Ya estamos acá? Ah, perfecto. Listo. Bueno, vamos a ver qué energías trae el programa. Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué le depara en el futuro? ¿Se puede? Podemos decir qué tendencias hay. Ok. Qué energías hay próximamente, qué tendencias. Acuérdense que lo que vemos predictivamente es como, bueno, un desarrollo de la energía. Lo que se está haciendo ahora es más o menos lo que va a continuar en el tiempo. Ok. ¿Sí? Bueno, voy a sacar más cartas igual para hacer esto. Salió acá la energía de Insiders. Salió el cansancio. Juliana, sos vos esa. Salió cansada Insiders. Bueno, ahí está. No, puede ser un monstruo. Necesito irme a Carilo, a Villa Gesell, a la playa, a mirar el mar. No, esta es una cara dura. Está cansada de semana. Para mí el cansancio puede representar a otros integrantes del equipo. Puede ser mucho que no vacacionamos. Yo no. Pero no nos damos cuenta que no estamos vacaciones. Claro. Puede pasar en la producción también. Olvidate, igual, esto es la energía del programa. Vamos por el programa. Vamos con todo. Vamos con el programa. No nos juguemos a nosotras mismas. Pero salió ahí, me quedó, gordico. Y decía, la culpa es de Juliana, es el cansancio. Se pelean por mi culpa ahora. No, pero el programa como programa en situ. No nos juguemos a nosotras que somos las conductoras. Olvidate. Nos quedamos con la energía de Insiders. Por favor, la energía de Insiders es un programa que está hecho, fíjense, porque yo las cargo, te muestro así un poco, pero es toda una cuestión de general lo que estoy diciendo. Las primeras dos cartas salen, el rey de copas y el rey de espadas. O sea, que hay una energía de mucho conocimiento, o sea, de mucha autoridad. Las cartas de los reyes tienen que ver con haber integrado el elemento. Es justamente el rey de copas, es el tema emocional. O sea, conectan mucho con las personas. O mismo entre ustedes, la energía del programa es como muy emocional, muy fraternal. Sí, también. Bueno, yo es la primera vez que vengo y ya me siento como amiga con ustedes, porque tienen que hacer sentir así. Entonces, está buenísimo. Después, el rey de espadas es también estar como muy estratégicamente pensando las cosas. No es que lo pasan así. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, hablamos de esto. No, acá es como muy mental. Saben muy bien cómo comunicar. Hay muy buena comunicación. Sí puede ser que capaz que necesiten estar como un poco más relajados, como había dicho antes. Como tener en general la gente que participa todos. Tener como más momentos para descansar bien. Como no dejarse llevar tanto por, o no sé, capaz que negociar las salidas. Capaz que no sé, si tengo que salir a tal lado y al otro día ya estoy muy cansado. Y bueno, capaz que ese día no. Pero empezar a encontrar momentos de más de descanso. Sí, después me sale la carta de la luna y la carta del nueve de espadas. Para mí es como que puede ser que estén preocupándose por cosas como más a futuro. Sí, como hay cuestiones ahí como de la cabeza de ansiedad. Uy, sí, ansiedad toma el control. ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer? O esto, ¿cómo salir? Y como que se están preocupando demasiado por eso. Y las cosas están haciéndolas bien. O sea, está buenísima la energía. Entonces, a preocuparse menos, a seguir por la misma que están haciendo. Y va a estar todo ok. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, sí, ya se me echó a ver esa idea! ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo!